Hola a todos y bienvenidos a TysonTube, vamos a sacar a pasear la Model 10A por aquí por su vez con este nuevo camuflaje de madera blanca que nos salió el otro día que se supone que era un blanco marfil, pero bueno Pero hola, atravesa el tío la puerta antes de abrirla No entiendo como ha podido atravesar la puerta, sin abrirla Me quemo, me he quemado Me he quemado el culito, me han asado Tails han asadito a la barbacoa, bueno en fin, continuamos Uno menos Otro por aquí Otro por acá Parece ser que siguen viniendo Por la espalda me han dado mierda Y la dinamita no ha hecho nada y la he detonado ahí al lado, joder Pero bueno, no está mal Que se vaya a cascar un rato aquí el amigo Acabo en la puta ir a abrir la puerta Y encontrarme aquí al típico Si los he vuelo la poquitera casa Mi patrulla Yo no, de verdad Está siempre en la otra punta No sé a qué les gusta jugar Otra bel mierda este macho Que le metes la escopeta de frente en la boca y la esquiva ¿Me revive, socio? Adiós Bueno, bueno el tío de abajo, venga Con la MG0818 de los cojones Que va a 14-0 el tío, ¿sabes? Va a 14-0 el tío dando por culo Como la coja yo, verás tú Me están empezando a tocar los cojones Pero bien, ¿eh? Me están empezando a tocar mucho Los cojones con la MG08 Y mira que yo quería pasármelo bien con la 10-A Pero como me empiezan a dar por culo Como me empiezan a dar por culo, la cojo yo, ¿eh? Por lo menos el ladrillazo se lo lleva en la cabeza Es que parece que va medio equipo enemigo con esa arma Ya verás tú como la pillo yo Insisto El tío, ¿ves? Es que no saben usar otra arma Es que no saben usar otra arma Mira que es pesado el mierda del tejado, ¿eh? Y casi me lo cargo, es lo más triste Fuera Un cable de trampa ahí ¡Por culo! ¿Teمرas por culo? ¡Por culo! ¡Acao! ¿Cómo no le he matado a Bocajarro? A Bocajarro le tenía con la escopeta, macho. Y nos van a meter el pajarito. No, bien, bien. Bien equipo. ¿Pero cómo se suicida él si he tirado yo la dinamita? Me ha robado todas las kills del edificio, tío. No me jodas. Me están empezando a cabrear, eh. Como me coja yo el automático pueden rezar, eh. Porque estoy yendo cuerpo a cuerpo con escopeta. Pero como pillo yo el automático... Me tiene que dar el sniper del fondo. Media hora para tirar la paloma. La van a derribar. Pues no sé ni cómo ha entrado. Nada, nada. Seguir con automáticos y SMGs. Yo voy a seguir repartiendo jopetazos. Los estoy disfrutando. Estoy disfrutando. Huyo. Menos mal que el minimapa, tío... Me da pistas sobre dónde están los... Mira, pero mira, 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 mira el cerdo. Mira el cerdo. Mira el cerdo. Y metemos otra paloma. Pajarito entro. Esto me encanta. Abre bocates aquí en el suelo. Y resulta que no están en la casa. Creo que venía otro a clavarme la mayoneta gritando, pero no sé quién era. Pero es que me encanta porque ahora les cierra la dinamita, les da una bala a la dinamita y explota. Creo que ven, se salen. ¿Tú te crees que eres tan tonto que no te he visto? ¿Tú te crees que eres tan tonto que no te he visto? ¿Tú te crees que eres tan tonto que no te he visto? ¿Tú te crees que eres tan tonto? ¿Tú te crees que eres tan tonto que no te crees que eres tan tonto que no te crees que eres tan tonto? ¿Tú te crees que eres tan tonto? ¿Tú crees que eres tan tonto que no te crees que eres tan tonto? ¿Tú te crees que eres tan tonto? ¿Tú crees que eres tan tonto que no te crees que eres tan tonto que no te crees que eres tan tonto? ¿Tú crees que eres tan tonto que no te crees que eres tan tonto? ¿Te crees que eres tan tonto que no te crees que eres tan tonto? ¡Ven, la cojo yo! ¡Madre mía lo que me han tirado ahí, tío! ¡Vamos a limpiar los campers! ¡Vamos a limpiar los campers! ¡Mira, qué pesado es este, tío! ¡Qué pesado es este, tío! Mira, ya por pesado lo voy a coger solo para joderte y disfrutar lo que queda de partida Que puede que sean unos segundos para devolverte toda la misma moneda los balas de armas devueltos ¡Te vas a cagar y te va a arrepentir, socio! ¡El que avisa no es traidor! ¡El que avisa no es traidor! ¡El que avisa no es traidor! ¡Mira, y me vuelve a matar el mismo, eh! ¡El que avisa no es traidor! Yo ya lo he dicho ¡Quedo una paloma! ¡Me la voy a pasar pipa! ¡Ahora qué! ¡La puta ha tocado, me ha pillado! Que el tío sigue re-carre con esa ermita Pues te va a cagar ahora Te va a cagar ahora Que el tío sigue re-carre con ese irmá Kenan Voo ahora ¡No se te va a cagar! ¡X� significa que el tío sigue re-carre con Death! ¡No se te va a cagar! ¡Pontología la tío sigue re-carre con el Rimino! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Te ha gustado? ¡Venganza! ¡Ja! ¡Venganza, niño rata! ¡Con tu misma arma! Pero si me indica el juego que me dan por la espalda, ¿cómo me mata ese de frente? Si estaba apuntando por otro lado ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, que se pone emocionante la cosa! ¡Se pone emocionante! ¡Se pone emocionante! ¡Que nos han metido un pajarito! Y el otro con las revirroles Es que van todos con automáticos a tope, ¿eh? No me da tiempo a salir en el copi ¡Vengan tu puta madre ahí por el flanco disparándome! ¡Está por culo ya, hombre! ¿Qué? ¿Te gusta? ¿Te gusta que te den con tu propia moneda, eh, chaval? Y no me llevas por delante tampoco Porque el botiquín ese estaba lejos Que me llego a haber curado en el botiquín Y estabais llorando todavía ¡Me cago en la leche! Nos van a meter otro pájaro al final, ¿eh? Una tontería Desde que me he quitado ya la escopeta Se están abriendo pasos por todo el medio Y nos lo meten ¡Ay, Dios mío! Aquí vamos a volver a la diez allá ¡Venga, hombre! Están dando un porculo Están dando un porculo Están dando un porculo tremendo esta gente ¡Puto team entero lleno de automáticos, tío! ¡Puto team entero lleno de automáticos, tío! ¡Ay, macho! ¡Qué pesa el soplapollas este, eh! ¡De verdad! ¡Qué pesa es el soplapollas este! Mira, eso es lo más falso del mundo Meterle el escopetazo en la cara Y no quitarle nada de vida, tío Mientras tanto esta gente Jugando con las putas armas rotas Y lo peor es todo Nos meten la... Y perdemos la partida ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué vergüenza, tío! ¡Qué puta vergüenza, eh! ¡Qué puta vergüenza, tío! Meterle un escopetazo a uno A 50 centímetros de la cara Y que no se muera, tío Es que desde aquel nerfeo Que le metieron a la escopeta Por culpa de los putos llorones de la escopeta Sé que ya no es lo mismo, tío Desde cuándo es que... En la cara una escopeta El tío saltando al muro Le quita 7 de vida Si tendría que morir al instante, macho Pero bueno, en fin Así está el juego Desde que lo nerfearon Las escopetitas de los cojones Lo mismo te mata un tiro Que lo mismo no ¿Qué vamos a hacer? Espero que os haya gustado Ya sabéis darle al like Es gratis Y a esta gente Pues felicidades Habéis ganado ¡Gracias! ¡Gracias!